Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar, sí, el uso del diccionario y sus partes, del cual vamos a ir a la explicación el día de hoy, sí, dando un compartir a la diapositiva, ¿ok? Muy bien, es excelente. Entonces, nosotros ya sabemos que es un diccionario, ¿verdad? Un diccionario donde viene palabra, donde vas a buscar palabras, donde vas a encontrar la mayoría del significado de las palabras que tú no conoces. El diccionario de pocas palabras está ordenado en forma alfabéticamente. La primera letra es la, viene la B, la C y termina en la Z. Las palabras hay veces empiezan con la misma letra de orden, pero, pero, pero en el diccionario ya las palabras empiezan con la misma letra y se ordenan en el diccionario por la segunda letra, ¿ok? Por ejemplo, tenemos banco, blusa, bota, ¿ok? Pero también tenemos las palabras que tienen iguales las dos primeras letras y estas que están ordenadas por su tercera letra y así sucesivamente. O sea que si la primera se repite, la segunda se repite, agarramos la tercera. Si las tres primeras se repiten, agarramos la cuarta y así sucesivamente hasta encontrar la palabra. Puede decir, baraja, base y bata, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver la, la estructura, la estructura de un artículo en el diccionario, o sea, de una hojita, ¿ok? En primer lugar tenemos una entrada, ¿sí? Esta en la parte de aquí. Podríamos decir que esa es la palabra. Aquí viene la palabra guía para poder buscar más rápidamente las acecciones, o sea, ¿qué son las acecciones? Son los tipos, ¿ya? Los tipos de resultado que tiene esta palabra. Por decir, aquí tiene un resultado, acá hay el segundo resultado, aquí es el tercer resultado y aquí es el cuarto resultado, ¿ok? Y a todo eso se le llama artículo. De nuevo tenemos una entrada, ¿ya? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Se llama información gramatical, ¿ok? Muy bien, muchachos. Entonces, entonces, vamos a realizar una pequeña práctica. Y esto está recontradifícil, ¿ah? Completa los círculos con las letras que faltan en el siguiente alfabeto, ¿ok? Vamos a tener que completar. Aquí, ¿qué letra va? Muy bien, A, aquí, B, está ahí hasta la B. ¿Qué sigue la B? La C, aquí está la D, no sé para qué le han puesto circulito, para mí que este es de aquí. D, aquí es la E, aquí es la E, porque aquí está la F. G, H, I, aquí no tiene circulito, pero tú le vas a poner I, J, muy bien, K, L, M, N. Aquí se ha corrido un libro. M, N, A, N, 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 O, P, Q, R, S, muy bien, T, U, B, ok, W, X, Y, Z, Y, Z, muy bien. Dos, te pide, ordena las siguientes, perdón, ordena los siguientes nombres por orden alfabético. Tenemos Carmen, Betty, Wendy, Fernando, Carlos, hay diores y Carlos, y Eric. ¿Quién iría primero? Por las letras del abecedario. A ver, A, B, ya, B. ¿Hay otra B que se repita? No, entonces tenemos que poner primero Becky, muy bien. B, C, ya, pero en C tenemos Carmen y Carlos. Y tienes la primera letra que se repite, la segunda se repite, la tercera se repite, pero la cuarta no. ¿Quién iría primero? ¿Quién iría primero? ¿La M o la L? A ver, ¿Quién iría primero? Aquí ya tienes la M, N, N, O, P, Q, R, y la L, ¿dónde está? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ¿ya? Entonces, ¿quién vendría a ser primero? Carlos, y de ahí, Carmen, ¿ok? Ok, ok. Muy bien. Seguimos. Entonces, ya tenemos hasta Carmen, ya hasta la C. ¿Hay D? No. E, F, viene Fernando aquí. Fernando. A, B, C, D, E, E. No, vendría Eric y luego vendría Fernando. Fernando. Y por último vendría Wendy. Ok. Ordena las siguientes palabras por orden alfabético. Nosotros nos vamos a guiar por estos libritos que están aquí. Siempre por esos libritos que están aquí. Tenemos manguera, martillo, materiales, mazamorra y mama. Ok. Sabemos que la primera y la segunda se están repitiendo. Ma. Ahora, vamos a ver. Tenemos la N, la R, acá, N, R, T, Z. Bueno, ya se sabe que este va a ir al final. M, M. Ok. Entonces, en la primera y segunda iría mamá y manguera. Muy bien. En la tercera y cuarta iría martillo, materiales. Ok. En la quinta vendría a hacer mazamorra. Ok, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Y, como siempre, te dejo una pequeña tarea en la plataforma. Conmigo será hasta la tarde. Muy bien. Ok. Voy a dejar aquí de compartir. Ok, muchachos. Dejamos de compartir y hasta aquí sería la clase del día de hoy. Y nos vemos hasta la tarde.